Sergio Mayer se convierte en Robin Hood, o en Batman, o hasta Superman, para Carissa de León. Es ahora el político quien da la cara por la todavía esposa de Javier Ortiz. Sergio Mayer asegura que todas las acusaciones en contra de Carissa son absurdas y fuera de contexto. Aquí, en el Muro de la Fama, te traemos toda la información. No te lo puedes perder. Bienvenidos. Después de que hace ya varias semanas, lamentablemente Javier Ortiz tomara la decisión de partir de este mundo, Carissa de León, su esposa, todavía está siendo acusada de ser una de las principales culpables. Las críticas no han parado. Pero ahora Sergio Mayer sale en su defensa. Carissa de León, a través de diferentes medios de comunicación, ha salido a defenderse. Pero aún así, los comentarios negativos no paran. Y ahora, a través de una entrevista con Suelta la Sopa, Sergio Mayer mencionó Hay gente que hace declaraciones y medios que la replican, donde hacen acusaciones tontas, absurdas y fuera de contexto. Pero tienen que entender que ahí hay un niño de 8 años al que tenemos que cuidar y preservar sus derechos. Las acusaciones en contra de Carissa se dieron después de que habían mencionado que días antes de que Javier tomara su decisión, él había tenido un gran conflicto con su esposa, precisamente por hablar del tema de su hijo Javi. Fue entonces que Sergio Mayer, al ver que los comentarios negativos hacia Carissa no cesaban, él salió en su defensa y mencionó Hay medios que están acusando fuerte e infame a la madre del niño. Si tuvieron problemas o no, como miles y miles de familias y parejas que los tienen. De todas maneras, no hay nada que justifique que esto provocó esto. No hay una situación que diera paso a que Javier tomara su decisión. Hay que ser cuidadosos con la información que damos. Sergio Mayer estaba dando esta entrevista, defendiendo a Carissa, pero también quiso aprovechar las cámaras para defenderse a sí mismo, debido a que también lo han acusado de no haberle ayudado a su amigo y excompañero de Garibaldi Javier Ortiz. El querer culparme a mí, que si lo ayudé, que si no lo ayudé, es que la gente no tiene ni idea de lo que hicimos y no hicimos, de lo que hacemos o dejamos de hacer, de lo que hicimos como hermanos, como familia. Las cosas pasaron y ya nada nos va a devolver a Javier Ortiz. Así que ya, hay que dejarlo descansar. Aprovechándose ya de las cámaras y micrófonos, Sergio también salió a defender a Charlie López, ya que de igual manera se le ha acusado de llevar a Javier Ortiz hasta una gran y enorme tristeza. Recordemos que ambos tuvieron su conflicto, sus dimes y diretes, debido a que se había mencionado que Javier tenía la idea de formar un grupo musical juvenil con el nombre de Garibaldi, pero Charlie supuestamente le robó la idea e inmediatamente formó la agrupación GBLI. Acerca de la situación de Javier y Charlie, Sergio Mayer mencionó, No me interesa estar dando declaraciones y mucho menos de Charlie. Él es muy aprensivo también. Charlie me dicen, ¿cómo es que me dicen? Y yo le digo, no te preocupes, no tienes que estar aclarando nada. O sea, sí hubo diferencias, por el tema del nombre o no, cada quien hizo lo que le correspondía. Después de que te enteraste de estas declaraciones, ¿tú qué opinas? Aquí, en el Muro de la Fama, nos interesan muchísimo tus comentarios. Así que déjamelos en la sección de abajo. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un maravilloso día y que tengas un precioso fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.